Gino, ¿no te molesta que te llamen como reemplazo de Anthony Aranda? Gino Acereto continúa firme en Esto es Guerra desde que ingresó al reality el pasado 16 de marzo. La ex pareja de Yasmín Pinedo fue convocado por la producción luego de que Anthony se lesionara durante uno de los juegos. Y aunque el popular activador se muestra confiado de que regresará al show de América, lo cierto es que Gino no estaría dispuesto a ceder su puesto de trabajo. Las cámaras de Magali encontraron al tiburón animando una discoteca de ambiente en Villa El Salvador y le preguntaron por el novio de Melissa. Gino Acereto, ¿no te molesta que te llamen como reemplazo de Anthony? Tú siendo un guerrero de tiempo, le preguntaron los hurracos, ¿no por qué? Respondió el chico reality. No, ¿por qué? ¿Qué va a pasar cuando Anthony se recuperó? ¿Tú te vas a quedar? Allí el reportero le consultó qué pasará cuando el activador se recupere de su lesión. Muchísimas gracias, sí, yo sé que pronto, pronto, pronto ya estaré al 100. Un abrazo. Te vas a quedar que dice el contrato con el canal. Ni idea, ¿cómo será hermano? No tengo ni la más mínima idea, comentó Acereto. Ni idea, ¿cómo será hermano? No tengo ni la más mínima idea. Cabe resaltar que el novio de Melissa Paredes todos los días comparte publicaciones de supuestos fans quienes piden su retorno al programa. Espero que muy pronto, muy pronto. Así que nada, vamos a darle todas las vibras para que eso pase rápido. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Bray. Chimbote, chimbote, mi gente chimbote. Siempre he ido ahí a dictar clases. Por supuesto que sí, así que nada, pronto nos vemos. Chimbote, 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 chimbote.